La inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos, pero este flagelo no solamente le afecta a nuestro país. La inseguridad es internacional y afecta a todos los pueblos del orden. ¿Por qué? Porque las condiciones que la generan hoy son condiciones internacionales. Desde la Academia, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, analiza y estudia los problemas de la inseguridad internacional. Precisamente como una forma de contribuir en la construcción de políticas públicas que permitan enfrentar las problemáticas vinculadas con la inseguridad y con el delito transnacional, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, ofrece la maestría en estudios estratégicos y seguridad internacional. Esta maestría de investigación se dictará en una modalidad 100% virtual y tiene como objetivo generar capacidades para tomadores de decisiones y personas vinculadas a los espacios de asesoría con la intención de incidir en el proceso de construcción de políticas públicas de seguridad. En ese sentido, los invitamos a inscribirse hasta el 6 de marzo en la maestría en Estudios Estratégicos de Seguridad Internacional a través de nuestra página web www.iam.edu.es. 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 www.edu.es. 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 Somos IAEN, la universidad de posgrado del estado Postula ya